Son las 7 de la mañana con 7 minutos, amigos. Empezamos con las entrevistas y lo hacemos con el señor gobernador de la provincia de El Cañar, Wilfrido Rivera. Señor gobernador, bienvenido. Le saludamos cordialmente en los estudios de la ciudad de Cuenca. Bienvenido. Muy buenos días, Hernán. Un saludo cordial a todos quienes nos siguen. Tienen algunos ministros a la ciudad de Cuenca con el presidente de la República y una de las posibilidades es que se pueda firmar con el gobierno del Corea del Sur. Por los estudios de prefactibilidad para la autopista Cuenca-Guayaquil, que iría por Cañar, por Biblián. ¿Qué significa para la vialidad de la provincia o de la región, señor gobernador? Bueno, primero decirle que efectivamente el día de hoy estar aquí presente el presidente, el vicepresidente, algunos ministros de Estado. Estarán decenas de alcaldes, de prefectos, electos. Nosotros, el presidente siempre ha dicho que el tema de servir a la gente no necesita ni requiere que haya coincidencia ideológica ni de colores políticos, sino más bien que exista precisamente la convicción del servicio a la gente. Y en ese contexto, pues nosotros saludamos esta iniciativa del Banco de Desarrollo del Ecuador, de la presidencia de la República, de convocar a las autoridades electas para que a partir del 14 de mayo podamos trabajar, como siempre lo hemos dicho, únicamente en función de lo que quiere la gente, de lo que necesita y requiere la ciudadanía. Y claro, en ese contexto han arribado varios ministros también a la ciudad de Cuenca. Y lo que usted bien decía, anoche llegó, estábamos revisando una delegación del gobierno coreano para que se dé la firma de algunos convenios importantes que obviamente serán anunciados en su debido momento, pero es de vital importancia para el gobierno nacional que se construyan nuevas vías que faciliten la conectividad entre la mayoría de ciudades del país. Una de ellas, entre Cuenca y Guayaquil, se ha conversado con las diferentes cámaras de la ciudad de Cuenca y obviamente ellos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del gobierno nacional y en este caso también la empresa pública de Corea del Sur, pues harán importantes anuncios durante el transcurso del día de hoy. ¿Cómo está la vía Cuenca-Chudco-Chancay que está soportando un alto tráfico vehicular por el cierre de la vía Cuenca-Girón-Pasaje y los problemas que se han generado con la vía Cuenca-Molleturo, donde hay restricción de transporte de mayor de 7 toneladas? Bueno, ahí comentarle que la semana anterior, lamentablemente, la temporada invernal hizo que, específicamente la madrugada del día viernes, se haya cerrado la vía entre la yud, la troncal, pero por apenas horas. Yo conversaba con el director del EMTOB, con el subsecretario, y teníamos previsto, de acuerdo a lo que se venía estimando, que al mediodía del viernes iba a estar completamente habilitada la vía. Sin embargo, a las 4 de la mañana se la habilitó. La red estatal de la provincia del Cañar, en su totalidad, en este momento, se encuentra habilitada. Ha habido alguna confusión ahí con algunos personajes que entendieron, cuando yo hice esta aseveración, de que decía que la vía está en óptimas condiciones. No, no, no. La vía está habilitada para el tránsito vehicular, y ahí permítame, Hernán, hacer alocución a lo que dije hace un momento, del trabajo de las instituciones. Ahí debo rescatar y valorar el trabajo también del gobierno provincial del Cañar, que con maquinaria también le dio, digamos, ese soporte al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que podamos, en el menor tiempo posible, abrir la vía. Como le decía, en la provincia del Cañar siempre lo que hemos buscado es articular con las diferentes instituciones, porque cuando nos juntamos podemos generar mejores y más beneficios para la gente. Ahora, ¿la vía está soportando la cantidad de lluvia, por ejemplo, en la parte baja, como la está soportando la costa ecuatoriana? Sí, precisamente, sí, sí. Y, lamentablemente, el invierno nuevamente nos está golpeando de una manera cruenta. Nosotros, el año anterior, usted recordará, tuvimos serios inconvenientes entre marzo, entre abril. Este año también se lo ha hecho. Sin embargo, nosotros, desde hace más o menos unas tres semanas, con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con las diferentes alcaldías, con el gobierno provincial, hemos venido trabajando en un programa para que, más bien, en ciertas situaciones que nos permitan, de alguna manera, frenar el tema o paliar y enfrentar de mejor manera el tema del invierno. Tenemos inconvenientes en estas vías, como usted les decía, pero, insisto, la red estatal de la provincia del Cañar se encuentra habilitada y, más aún, cuando realmente estamos soportando este tráfico en toda la vía, especialmente entre la Troncala, aunque la Yudancas también no deja de tener un alto nivel de tránsito. Ahora, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas publicó para Suey, Cañar y Morona, Santiago, hay nueve volquetas, seis motoniveladoras, cinco cargadoras, dos rodillos, cuatro excavadoras, cuatro minicargadoras, un tractor, dos retroexcavadoras y un tractocamión. ¿Esto está permanentemente en las vías? ¿Cómo están organizando aquellos para aprender las públicas? Le comento, la red estatal de la provincia del Cañar está compuesta por la Biblián, Yud, Angas, Biblián, Yud, La Troncal, el eje transversal entre La Troncal, Puerto Inca, la Machama, Mazal, que nos conduce a las parroquias orientales del Cantón Azogues, la Panamericana, desde El Descanso hasta Biblián. Son básicamente las que se encuentran catachadas en la red estatal de la provincia del Cañar de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Como le decía, la maquinaria está permanentemente en los sitios en donde se dan las emergencias, en donde nosotros tenemos las alertas de deslizamientos, de derrumbes. El personal del EMTOB está trabajando de manera permanente ya en el tema de limpiar los parteres y todos estos lugares. Pero ahí, como le decía hace un momento, tenemos el respaldo de la constructora que está en este momento encargada del mantenimiento vial entre Biblián, Yud, Angas, Biblián, Yud, La Troncal, y también el apoyo y el soporte de instituciones de gobiernos descentralizados, como le dije hace un momento, la prefectura del Cañar y los municipios en el ámbito de su competencia. Pero, obviamente, nosotros estamos en este momento teniendo y yendo a generar importantes reuniones para temas viales que han sido compromiso del Ministro de Transporte y Obras Públicas, que nosotros nos vamos a reunir mañana con algunas personas que estarían interesadas en los estudios y, obviamente, en ese contexto vamos a seguir trabajando sin permitir, obviamente, que estas vías sean interrumpidas. ¿Habrá necesidad de una reconstrucción de esta vía, Cuenca-Chulco-Chancay? Bueno, ahí tenemos un contrato de mantenimiento por resultados de cerca de 22 millones de dólares con crédito de la CFN. Nosotros nos reunimos hace dos días con Luis Mario Barzallo en la gobernación de la provincia y, justamente, tocábamos el tema de que por algunos desfases o algunas complicaciones en fiscalización parece que la constructora que está a cargo de esta vía y la fiscalización van a cerrar de mutuo acuerdo el tema de la fiscalización. Sin embargo, le hemos hecho saber al subsecretario de Transporte y Obras Públicas que ese tipo de situaciones legales entre privados no pueden afectar el desarrollo de un contrato que está firmado. En ese sentido, como le decía yo, el día de mañana tendremos en la ciudad de La Troncal una reunión con el contratista, una reunión con el subsecretario porque lo que requerimos es que de manera inmediata se continúen con los trabajos del mantenimiento por resultados que, insisto, está ya firmado. De hecho, el presidente de la República estuvo presente en el inicio de estos trabajos y nosotros, conjuntamente hoy, con el ministro Darío Herrera, también tocaremos el tema porque no podemos permitir que esos trabajos estén paralizados porque, como usted decía, la conectividad es fundamental para el desarrollo de los pueblos, la conectividad es fundamental para que la ciudadanía pueda trasladarse de un lugar a otro sin mayores novedades. Me preocupa por el cierre de la vía Cuenca, Girón Pasaje, este momento y todo el tráfico está allá. Entiendo que está provocando incluso una mayor presencia y problemas en la vía. Sí, sí. Yo personalmente viajo casi todas las semanas en la provincia del Cañar. De hecho, esta tarde, luego de los eventos que se desarrollan en Cuenca, estaremos viajando al Cantón La Troncal para también poder visualizar de primera mano los efectos del invierno. Estuvimos ya el viernes ahí. Estaremos hoy en la noche, mañana, parte del día viernes, viendo qué es lo que ha sucedido, trabajando de manera articulada con el alcalde, con el gobierno provincial, ver cómo podemos juntarnos para darle solución a la gente. Y como usted dice, el tráfico en la red estatal de la provincia se ha visto incrementado, por lo que lamentablemente usted menciona. Ahora, señor gobernador, también las intensas lluvias afectaron Azugues y Biblián, algunas comunidades, puentes. ¿Cuál es la realidad? Bueno, nosotros en el tema puntual de Cuitún, por ejemplo, en la zona alta del Cantón Biblián, en el Cantón Azugues, hemos acudido con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a dar algunas ayudas, a paliar de alguna manera los efectos que han causado en la ciudadanía la lluvia. Pero lo que le debo decir es que dentro de todo lo malo, afortunadamente no se han presentado desgracias personales, no han existido un gran número o un excesivo número de damnificados. Me parece que son dos familias principalmente afectadas a las que le estamos dando asistencia. Y como lamentablemente ya tenemos la experiencia del año anterior, en cuando el lamentable desbordamiento del río Burgay en Azugues y Biblián generó incluso la presencia del señor presidente, del vicepresidente, de varias autoridades. Y obviamente el compromiso del presidente en aquel momento de generar tres millones de dólares para estos municipios fue cumplido. Y aspiramos y esperamos que esos fondos que fueron entregados, extra presupuesto desde el gobierno nacional a los municipios de Azugues y Biblián, sirvan pues para de alguna manera detener lo que se podría venir. Usted sabe que marzo, abril en nuestra zona es de bastante lluvia. Sin embargo, vamos a articular con las diferentes instituciones para que la ciudadanía sienta que el gobierno nacional y los gobiernos descentralizados trabajan de manera mancomunada para protegerlos y obviamente para que el impacto de la temporada invernal sea la menor posible. Leí algunas preocupaciones del alcalde en funciones de Azugues, Rommel Sarmiento, que no estaban entregando los recursos ofrecidos, los tres millones de acuerdo a los cronogramas. ¿Eso es verdad? Yo creo, yo entiendo más bien, mi querido Hernán, y con todo el respeto que o el alcalde se mal expresó o usted mal entendió. No, no, no. Porque los tres millones de dólares fueron depositados en las cuentas del municipio de Azugues y del municipio de Biblián antes de que se dé el evento formal en la gobernación. Es decir, se transfirieron el millón y medio de manera inmediata. Ese dinero está en las arcas municipales. Me parece, si no estoy equivocado, desde el 14 de diciembre del año 2021. La entrega del dinero jamás se la hizo en fases, jamás se preveyó hacerla en fases. Fue un desembolso directo de los tres millones de dólares a las cuentas del municipio de Azugues, como les decía, el 14 de diciembre. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, vino a Azugues a solemnizar esta entrega el 21 de diciembre. Es decir, días después de que el dinero ya estaba en las arcas municipales. ¿Hay alguna deuda pendiente? ¿Transferencias que estén por cumplirse? Bueno, nosotros lo que tenemos entendido y hemos conversado con el ministro de Finanzas es que los municipios se encuentran, nos encontramos al día con los municipios. A veces siempre pueden existir algunos desfases mínimos, pero se encuentra al día en la transferencia de rentas. Y de este ofrecimiento gubernamental de los tres millones de dólares, como le insisto, a riesgo de redundancia, en la provincia del Cañar, el 21 de diciembre, cuando se celebró apto formal, el dinero ya reposaba en las arcas municipales. Perfecto. Señor gobernador, muchas gracias. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hernán, y como siempre, a sus enteras órdenes. Agradecemos al señor gobernador de la provincia del Cañar, Wulfido Rivera. Temas importantes, vialidad, que sin duda es necesaria atenderla.